Hola, buenos días, bienvenidos, yo soy H. La Cosedora y hoy es un vlog más aquí dentro de Corferias. Yo sé que ya van a estar un poco como, oye, ¿vives en Corferias? Más o menos, este mes, lo que es septiembre y octubre, sí, vivo en Corferias, hay muchas ferias que además quiero compartir con ustedes porque son increíbles. Y esta es mi favorita, estamos hablando de Sofa, que es el salón de alocio y la fantasía. Así que, acompáñenme. Quiero contarles que hoy es domingo, son las nueve y media de la mañana, afuera hay unas filas impresionantes, pero acá adentro está ya completamente lleno. La entrada a los pabellones es a las 10 de la mañana para público, yo tengo que entrar primero para organizar stands y recibir la gente de una porque realmente quieren rapar todo lo que tenemos, entonces estamos súper felices. Ahí está Jimmy, siempre acompañándome como siempre. Pues les voy a mostrar por qué esta feria es absolutamente increíble. Las personas se vienen con su cosplay, o bueno, muchos les conocemos como disfraces, o que andan vestidos de personajes de caricatura, cómics o superhéroes. Y vienen familias, por ejemplo, mamá, papá e hijos, todos con su cosplay muy preparados. Así que, eso les voy a estar mostrando hoy. Bien, es muy temprano, así que muchos stands no han abierto, pero este es el más lindo y todo el grupo está ahí, estoy súper contenta, mírenlos. Ahí está todo el equipo, yo soy HLF C. Dora con todos sus productos. Y por acá está Nates Station, también con una cantidad de productos increíbles. Hola, ¿cómo están? Está súper complicado, hasta ahora pude salir a terminar o a seguir este vlog y quiero mostrarles por qué Jimmy, mi novio, está haciendo un mural y hoy están genial. Ahí está mi hermano, el detrás de cámaras. Pero les voy a mostrar un poco, ¿vale? Él se está haciendo Ricky Morty, esto es increíble. Me encanta. No solo está haciendo Jimmy, sino que está así, de vago, como allá charlando. Pero está muy lindo. Saludamos. Hola, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy haciendo a Ricky Morty. ¿Estás haciendo a Ricky Morty? Estoy haciendo a Ricky Morty, pues me dieron este espacio para pintar algo y estoy aprovechando. Y eres uno de los muralistas, grafiteros que está interviniendo en Sofa. Qué honor, ¿no? Chévere. Chévere. No sabía que iba a terminar haciendo esto. Te felicito, me alegra y está increíble. Vamos a ver, les voy a mostrar el resultado después. De esto te vas a encontrar todo el tiempo en Sofa, reuniones de personas alrededor de un grupo bailando K-Pop. Entonces es muy divertido porque no solamente quienes están bailando lo hacen, sino además el público. Es muy divertido. Lo otro es encontrarnos familias como ellos. Miren esta ternura. Mira, ¿quién eres tú? Ay, qué es esa belleza. ¿Y tú de qué estás? De el papá de Goku. Ah, miren, es Goku y el papá de Goku. Esto es una belleza. Y por ahí está Cell. El que mató a Goku. El que mató a Goku. Esto es una belleza, encontrarse familias enteras con cosplay. Gracias. Es muy hermoso y creo que es muy divertido esta feria y esta como convención porque como que todos se desinhiben y sacan lo que más les gusta y nadie les está haciendo bullying por lo que están mostrando. De hecho, son quienes están sacando como... Mira, ¿tú quién eres? Katana. Katana. Muestranos tus... Miren esto. Ah, miren, y tiene que estar de todo. Genial, gracias. Esto es así. Uno va caminando y se encuentra con cada personaje y es lo que tienen que venir a ver en SoFan. Acabo de llegar al pabellón más grande que tiene Corferias, que es como el gran salón. Y está completamente lleno. Y quiero mostrarles esto tan increíble. Lo más divertido es que la gente hace fila para que lo vistan de zombie y... o si no, para que entren y como que sobrevivan los zombies. Entonces es muy impresionante porque la gente como que se mete en el cuento y chévere, chévere que pase esto. Bueno, y si ustedes me conocen, saben que me encanta Star Wars. Entonces uno tiene la posibilidad de pararse ahí, tomarse la foto con el sable y bueno, producirse un poco como Star Wars. Están todos los productos y bueno, este tipo de cosas lo pueden también encontrar aquí. Quiero mostrarles aquí el espacio de My Little Pony, la película. Súper bonito, uno puede ponerse pelucas y también los maquillan. Súper bonito este lugar. Miren acá, está como... De nuevo. No, aquí ya no tengo nada que decir. Simplemente es absolutamente hermoso, es increíble. ¿Quién será? Dragón. Es Gerald, Dragón del Fuego. Lo hizo un artista que se llama Alberto Rianio. Y ahí está. Es enorme. Obviamente todo el mundo para aquí a tomarse fotos. Miren esto. Pero tengo que no tome la foto. Muy bien. Miren esta ternura. Es como la activación de Coco y están los niños ahí todos cansaditos. Y acá, miren estos. De nuevo personajes de Struck Tropper. Los Jedi. Puede uno pararse ahí a tomarse fotos. Otra de mis series favoritas es esta. Games of Thrones o Juegos de Tronos. Y quiero mostrarles aquí. Hay personajes. Está Drogo. Está la abuela. Que no me acuerdo el nombre. Y hay un personaje que es absolutamente increíble. Que es Tyron. Por ahí anda. No lo he logrado. O sea, lo he visto por ahí. Pero justo cuando tengo un video. Pero es... Exacto. Es Tyron. O sea, era como... Quedamos muy impresionados. Y era muy chévere que la gente se meta en el personaje. Y pueda como interpretar personajes que nos gustan a nosotros. Y podamos estar también cerca de ellos. Yo quiero una foto con todos ellos. Miren esto. Son muchos personajes de Star Wars. Me encanta. Me encantan esas producciones así. Muy bueno. Genial. Me acabo de encontrar con un Shinigami. Hola, Rook. Ah, genial. Me encanta. Cuando les cuento que la gente se produce sus cosplays, no es un chiste. O sea... En serio. Alien, depredador. Y miren la cola de Alien. Wow. Cada momento me sorprende un poco más. Caminando muy campante y me encuentro con este personaje. Bueno, hasta que ahí amenaza a todo el mundo. Chao. Y bueno, hemos llegado a mi pabellón. Yo estaba en el pabellón uno con el primer piso. Como este, hay cinco pabellones. Piso uno, piso dos. Les cuento que siempre están súper, súper llenos. Hay muchos eventos, pero también es muy feria. Entonces, venden muchos artículos de cómics, de manga, de anime, para las mascotas. También hay como superhéroes, Harry Potter. Bueno, todo lo que a ustedes les guste, realmente los van a encontrar aquí. Todas las personas son súper familiares. Y tenemos a Sandra, que Sandra no debería estar ahí. Sandra debería estar de este lado, pero Sandra es nuestra cliente. Y la queremos mucho. Entonces, está ahí ayudándonos. Así es, así es. Y con el chistado es bien. Estoy muy feliz de conocer a muchos de ustedes que han venido. Y me han saludado. Y nos hemos tomado fotos. Y me dicen como gracias. Y yo siempre les digo gracias a ustedes. Es que esto es una realidad. Entonces, bueno, ya dejo este vlog aquí. No quiero que quede muy largo. Había muchas cosas que mostrarles, pero listo. Hasta aquí llegamos. Les mando besos y abrazos al permajor. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.